piedra talla esmeralda rectangular pesos 7.30 de muy buena calidad sin aceite, totalmente natural piedra talla esmeralda rectangular pesos 7.30 de muy buena calidad sin aceite, totalmente natural piedra talla esmeralda rectangular pesos 7.30 de muy buena calidad sin aceite, totalmente natural piedra talla esmeralda rectangular pesos 7.30 de muy buena calidad sin aceite, totalmente natural piedra talla esmeralda esmeralda rectangular pesos 7.30 de muy buena calidad sin aceite, totalmente natural piedra talla esmeralda rectangular pesos 7.30 30 de muy buena calidad de muy buena calidad sin aceite, totalmente natural esmeralda esmeralda y